Bien. Me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra del camino, que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir, contigo ganaré. Un día a la vez, mi Cristo, eres lo querido hoy de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana, quizás, no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero cantar, un día a la vez. Ahí lo gozamos todos mis hermanos, ahí está gozoso hermano Fernando a descantarme. Tú ya viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy está bien, es tu suerte hoy.